6 de la mañana y la angustia espera Mi desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No tan bella Yo la vi nacer también La vi crecer no tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Es la princesa de papá Es la princesa de papá La nena ya creció Y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va Pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle Con respeto la vida Se lucha y puede superar También lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Y ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sofi Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yeah Ozuna El negrito paró Y el legendario Y me lo da Dale musica y flow Charlie Desde el día en que naciste Papi ya te vayas Yo sabía que eras una niña especial Papi te amo Siempre aquí O en otro mundo yo te voy a cuidar Papá Te amo Papi Yo soy tu princesa Papi ¡Suscríbete!